Hola a todos, soy Sargento Charlie y os doy la bienvenida a otra partida de LOL. Ya os lo he dicho, voy a intentar jugar una partida de LOL todos los días. Bueno, juego varias partidas de LOL todos los días. Pero, ahora que puedo subir varios vídeos, intentaré que uno de ellos sea una partida de LOL. Y así veis todos los campeones, todos los sitios y demás. Por ejemplo, hoy toca Jax de la jungla. ¡Ja, ja! Que me dijiste que quería verme en jungla. Y vamos a hacerlo. ¡Hola! Esto es un intento de invadir, como podéis ver. Lo han hecho fatal, por cierto. Es que, es que el invadir... En fin. Riven Red. ¿Pero qué hacen allí? ¿Qué has ahí, loco? Anda, ayúdame en el azul. Bueno. Jax. Habilidades de Jax. Tenemos la Q. Que es un salto. Y le pega... Hace un salto y hace daño. Y lo bueno del salto... Es que... Puedo hacerlo tanto al enemigo y hacerle daño, como a... A los aliados para escapar. Y a los conos de... A los conos. A los guard también se los puedo hacer. O sea, genial. W. Bueno, el daño del salto es mágico. Es físico, ¿vale? Os lo digo para que lo sepáis. Voy a intentar gankear aquí abajo. Vamos a intentar gankear, gankear. Sí. Mirad, ¿veis? Ahora os explico esta otra habilidad. Toma ya. Uy. Bueno, intento. Te quito esto. A ver. Os explico. Perdona. Que cuando estoy gankeando me centro. Vale. La W hace que el siguiente golpe haga un daño mágico extra. ¿Vale? La E hace que esquive todos los ataques durante dos segundos. Buena. Durante... Creo que son dos segundos o dos segundos y medio. ¿Veis esto? ¿Veis? Esquiva, 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 esquiva. Y luego hace un daño. Aparte de stunear. El daño que hace es físico. Dependiendo del número de ataques que esquive, el daño que hace aumenta. ¿Vale? Llegando a cinco. O sea, a cinco veces más. Un 20% por cada uno. Un 100% extra. ¿Vale? El ulti. La R. ¿Qué hace? Aumenta la resistencia mágica y armadura en función de mi daño de ataque y mi poder de habilidad. Mientras más daño de ataque, más armadura. Mientras más poder de habilidad, más resistencia mágica. Y aparte, cada tres golpes meto un viaje extra. O sea, meto un golpe que hace daño físico, daño mágico adicional. ¿Vale? O sea, ya estáis viendo que Jax es híbrido. Va tanto a P como a AD. Y vamos allá. A ver qué tal sale. Ah, bueno, sí. La pasiva es que con cada golpe aumenta la velocidad de ataque un 4%. Llegando a acumularse a seis bases. O sea, que al final es un talatorre, como es el que dice. ¡Vamos! ¡Vamos! Wartop. Ok. No tengo mucho. Vamos a ver si le entro por aquí arriba. ¡Hola! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué picaruelo! El tío como ha tirado ahí el flash. Hago como que me voy. Pero vuelvo. No, no, no. No. Tira, tira. Tira. No, no vayas, no vayas. Es que no voy porque me van a ver los minions ahora. Ahora sí me echo para adelante. Espero que avance un poco y... No sé si voy a llegar. No llego, no llego. No, no te vayas, no te vayas. No, no te vayas, tío. ¡Hola! No. He sido muy heavy. Por nada, me voy para atrás. Yo voy de jungla, ¿vale? Los que no lo sepáis, el jungla hace esto que estoy haciendo. Yo creo que es matar a los bichitos neutrales que hay por medio. Y ayuda a los compañeros, como he hecho abajo y como he intentado hacer arriba, a que... ¿Qué pasa? ¿Lo matan? ¡Uy! Ayuda a los compañeros, pues, a matar, ¿vale? No tiene más. Nivel. Que, por cierto, mi equipo no se inquirió mal. Pero vale. Su jungla es en Riven. No he dicho ni la composición del equipo ni nada. Disculpadme, ¿vale? Yo soy Jax. Olaf está arriba. Kali abajo. O sea, en medio, perdón. Y abajo tenemos a Mami Fortuna y a Zona. Y en el equipo contrario hay una Riven en jungla. Nunu y Draven en bot. Mira, ahí está Riven. ¡Uy! ¡Buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! Espera, te voy a ayudar, voy a ayudar. Madre mía, que se ha hecho una doble. Asesinato doble. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Ari en medio. Y Yorika arriba. No tiene más. Respect. Venga. La verdad es que ya es un campeón muy bueno, ¿vale? O sea, si... Si se lleva bien, Jax es un campeón que al final de la partida te hace la vida imposible. Porque pega un montón. Y como hace daño híbrido, No puedes defenderte del tirón. O sea, normalmente la gente se pone una resistencia u otra. Pero no suelen ponerse las dos. A ver. Lo que yo me compro, ¿vale? Esto es lo que yo me compro. No será una guía ni... O sea, no sigo guiado, ¿vale? Es lo que a mí me funciona cuando yo voy a la jungla. Sé que tendría que haber completado a lo mejor las navajas para llegar... Al farolillo y cosas así, pero... Voy a ir para abajo. Voy a ser la bruja, los greats. Luego me voy a ser el azul. Y luego... Me voy a... Me voy a gankear abajo. Que no tienen guard. Que habrán puesto un morado. Sí. ¿Voy o no voy? Ya voy, ya voy, ya voy. Esperadme, por Dios. ¡Toma! Madre mía. Madre mía, qué viajes. Akali Fedea es un... Una Akali Fedea es una pasada. Eso lo digo también. Hay campeones que Fedea se notan tela. 5-0, ¿eh? Increíble. A ver si ganamos en 20 minutitos. Una cosa rápida. Momento, que suba al 6. Venga. Vale, ya soy nivel 6. Lo siento, macho. Ya ni ya. Dijas un rato que se esperaran. Vale. Ahora veréis. Uy, se me ha escapado. Jax. Que ya lo dije. O sea, he dicho que se esperara el nivel 6. O sea que... Habéis visto ese ruido de... Ese es el golpe... ¿Cómo se dice? El golpe extra. Ese que os he dicho al principio. Voy para allá. No worry, top. Last try to relax. Ajá. A ver si la pillamos. Lo bueno es que como Akali no usa maná, me viene genial. Va a ir a... Posiblemente... No. Aquí está. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pero, macho, espérate, eh. Es que no se espera, tío. No. Te esperas y... ¿Qué pasa? Esto. Que te revientan, macho. Estoy a tope. En fin. Ven aquí. Ah, ah. Muere. Ah. Oh. ¿Veis? Ahora hago el salto atrás. ¿Lo has visto? Y salto a un compañero. Vale. Yo me encargo. Tío, ¿qué quieres, tío? Me encanta porque la gente que se raya de la NetTime, yo en gay. Claro, si es que yo no te he dicho que te tires. O sea, la cosa es que te espera que el jungla salte. No... No que te tires porque sí. Estoy a tope. Mira, mira. Vale. A ver si pillamos a esta mujer ahora. A Ari. Ahora que voy de rojo. Sorpresa. He vuelto. No. Se ha ido. Pues vale. Pues voy a top. Perfecto. Vamos a por él. Vamos a por él. Quieto ahí. Toma, viaje. Ale. Muerto. Racha, racha de asesinatos. Vale. Una cosa. Normalmente el jungla deja las muertes a los de las líneas. ¿Vale? O sea, yo por ejemplo ahora podría haber matado a este. Lo suyo es que deje al de la línea que lo mate. ¿Vale? Para que se fide. Que se fide significa que mate mucho. Vale. Voy para abajo. Una cosa que os digo. A la jungla siempre se van a echar la bulla, ¿vale? O sea, tu equipo quiere que estés en las tres líneas a la vez. Y no se puede. No tiene más. Jax, Jax, Jax de la jungla. Ya está diciendo pagao la peña, tío. Venga, FK. Ocho. Cuatro. Me da un coraje la gente así, de verdad. Lo siento, macho. Pero una partida que podemos ganar, que te caga. Ahora la valía. Fin. Venga, vamos a tirar esta torre. Venga, 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 venga. ¿Qué está ahí? Oh. Corre. No. Me muero. Ah, me ha dado. Yo por culpa de la zona esta, tío. Que coraje me da la gente así, en serio. Bueno. ¿Qué me pillo de primera? Trinidad. ¿Por qué? Porque Trinidad ya hemos dicho que nos viene bien. Ya que Trinidad te da tanto daño como para la habilidad y todo el rollo. ¿Qué me pillo primero? Vida y daño y ralentizar. Vamos a empezar por aquí. 9-5 gracias a la cateta de zona. Me llevo una poti. Buah, Cali está liándola ahí bien. Cali va a 6-1, ¿sabes? Jax, 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 de la junta. Voy a pillar el azul. Me voy a pillar el azul. ¿O no? Va, ese está muerto ya. No tengo ni que ir. A ver ahí. Acali es brutal. A ver si hago alguna partida con Acali que veis. Que... Lo de Acali es brutal. Necesito apuntarme. Ok. Y control mar. El control mar es... Esta mujer. El support. Vamos a pillar la torre del medio. Uy. Hola. Vale, torre al suelo. Y a por el dragón. A ver. Me voy a pillar la W. Esto también lo hago un poco random, ¿vale? O sea, cuando voy a top. Porque Jax también suele usarse en top. Uso otra configuración de leveo. O sea, de leveo, sí. De habilidades. 2-5, macho. Qué partida más buena, macho. Toma. Toma ya. Aquí van a caer unos pocos, ¿eh? ¡Vamos a caer unos pocos! Uy... ¡Tran! Draven. Draven está muerto. ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Bac! ¡Bac all! ¡Uy! Nada, auto para atrás. A ver si sube de una vez ya en los gols que veáis partida con gente que se supone que es más buena. Vamos a hacer, no ser, Warzone, please. Sí, la verdad que está guardeando poco. Vale. Mil oritos, mil oritos, a ver si pillo para pillarme otra parte de la trinidad. Es que no estoy, o sea, solamente he pillado un, un de estos, una asistencia, macho. ¿Cómo se llama? Asistencia, sí. Vale. A ver qué me puedo pillar ahora. Mil doscientos. Me voy a pillar esto que pigo más rápido. Tengo ya crítico, que viene bien, y lo sea en movimiento. Aunque podría pillarme las botas. Uy, qué decisiones más raras, a ver. Mágico, 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 físico, físico. La bota básica. Esta. ¿Vio la bota? No, va a mí más ofensivo. Vale. Barón free. Go to the barón. Tata, tata, tata. Por cierto, lo siento. Lo siento por la calidad de los vídeos del LOL, ¿vale? ¿Por qué? Porque no los veréis como los demás vídeos que se ven en resolución panorámica. Los veréis como cuadrados, con franjas negras. ¿Por qué? Porque yo todos los juegos, ya os lo he dicho, que mi pantalla, mi monitor, no es panorámico. Es más antiguo que... Pfff, que comer. Venga. Pilla ahí. Toma. Madre mía, la que hemos liado en un momento. La que hemos liado en un momento. Vamos, vamos. Muere. Vale. ¿He terminado? Madre mía, que hemos liado en un momento. Lo que os decía en mi monitor es resolución 4 o 5, ¿vale? Y yo todos los juegos que os subo, los subo así. O sea, los cambio a la resolución buena de YouTube. Uy, que me mata. Para que vosotros los veáis bien. El problema es que el LOL en particular no... Lo veo fatal, ¿vale? Y como lo veo fatal, pues... Este no lo voy a... Uy. Toma. Nada, que no mato ellos. Vamos a... Ya, en la torre esta. Se van a rendir al minuto 20. O sea, estamos ya en su base. Vamos a hacernos la torre mejor. Es que las vidas están bajas. Estamos en su base, metidos. 25, minuto 20. Se rinden fijo. Report Riven. Forfeeding in Ganks. Estoy con unos 5. Bueno. A ver. Esto es como todo. A ver, si sale bien a ver, se sale mal, ¿vale? Vale, para atrás. Le voy a quitar el rojo. Red, Akalu. Akalu. ¡Listo para la batalla! Akali Rez y Akali AP, macho. Pues no se rinden, ¿eh? Pues nada. Aquí estamos. No hay prisa. No hay prisa alguna. A ver si algún día consigue un monitor bueno, para que vea ahí esto mejor. Toma viaje. 25, me voy a quitar esta partida. Toma. ¡Uy! ¡Muere! Jax, 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 Jax de la jungla. La verdad es que no podía ser mucho campo, bueno. Pero bueno. Hemos tenido suerte de que nuestro mid está reventando. ¡Uy! Riven está muerta. ¡Uf! Casi. Ahora sí tendríamos casa del varón. Maybe wait me. Maybe. Buah, Calife de A, es genial. Toma. ¿Y si venís? ¿O vais a acabar ya la partida? Nada, pues acabamos la partida. Tiran una torre, ¿eh? Y Yoris creo que se ha puesto a FK. Eso me da mucho coraje, gente. Si no os gusta una partida, no la empezáis, ¿vale? Las partidas pueden salir bien, pueden salir mal. Pero si la empezáis, acabadla, macho. ¡Muere! ¡Hombre! ¡He matado a alguien! ¡Qué raro! ¡Jajajaja! Pues nada, reventemos esto. ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí nos han matado. My lane is lost since we've been dead at level 2. ¡Aaah! 2.000 loros vamos a comprar. No, es que me da mucho coraje eso, ¿vale? Se acabó. Me supera. ¡Ay! O sea, la clasificatoria tenéis que tomaros la entre comillas en serio, ¿vale? Aunque sea un juego. Pero bueno, si queréis pasar, si a la mínima os vais a enfadar o queréis a vuestra bola, meteros en las normales, ¿vale? Las clasificatorias, digamos que ahí ya se intenta tener un nivel. Hay una clasificación de por medio. Si pierdes tu fastidia a tu equipo. Yo qué sé. Tened esas cosas en cuenta, macho. Es como mola el hola este con el fuego. Vamos a tocarlo. Pues sí. 27.9 y no se rinden. ¡No! 7, ¿cuánto hace esto ya? 820. Uy, me lo ha quitado mi compañero. Buah, varón a nivel 24. O sea, al minuto 24. Uy, si te pillo. Vale. Toma, y el otro cae. Vaya, es muy buena reventa. Cali se lo está haciendo, eh, 14-2. 14-2... ¡Ping! Mira la velocidad que pega, eh. El equipo ha destruido un minuto. Pues nada. Una partida de 25 minutitos. Rápido. Eso sí, eh. Madre mía. Parece mente a esa clasificatoria, eh. O sea, estoy flipándolo. Bueno, esto se corta en cuanto salga esta pantalla, así que espero que lo hayáis disfrutado. Que os sirva un poco lo poco que os he explicado de Jax. Y que os suscribáis al canal si queréis más LOL, más Warthrows, más Minecraft, más cosas que voy a subir. Por mi parte, a todos ustedes en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!